¡Santo! 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 Una vez el comente ¡Dhad doctores! Tengo herido tu cuerpo Me parece que tú eres Solo puedes quincearte Dos, queda, uno Miren y aprecian Ahora sí, suelta ese brazo Baja Este maldito ya lo hará Que te digas La cosa quiere relajarse La aventura es más divertida Si oye, mira, perdida Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rojo un besito A ver, te no asco ¿Qué dirías si esta noche Es de luz en mi noche Es un patrón, es límite Si la del destino Si te falto el respeto Y el rojo de tu amor Llamando tu palma Ya me habías el derecho A medio de tu sensatez Con el muerto de tu brazo Si te pareces a la mente Más suave Más suave Esto es para que vayamos desayando Pero no nos va a salir bien Vale Bien Once Eso está Eso está Llegando a la casa Chicas Wuuu Manda Wuuu Ey Bien, bien, bien. No lo quieras, no lo pases. Está bien. Si no, la pases al revés. Un gusto. Un gusto. ¡Eh! ¡Uh! Ya fue. ¡Vamos bien, nosotros! ¡Sí, hacemos un ritmo! ¡Uh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vente, se ve! ¡Gracias, chicas, perroní! ¡Uh! ¡Nos vemos mañana si lo quieres! ¿Sabes? Arriba y abajo y no lo exhalo. ¡Estírate, si quedate, si quedate!